Cientos de maestros marcharon este martes por diferentes calles de este municipio de San Francisco de Macorís para llamar la atención del Ministerio de Educación ante las múltiples problemáticas existentes al inicio del año escolar. El incentivo y retroactivo de la evaluación que cada mes lo colocan a medias, asimismo la nivelación de tandas a que se han comprometido que lo cumplan. Las escuelas destartaladas, el incentivo por años en servicios, los recursos que no llegan a las escuelas y las clases van a iniciar, están convocadas para el 19. Y nuestros maestros y maestras y equipos de gestión y directores con la cabeza realmente que no encuentran qué hacer por la falta de recursos, que llegue a tiempo el registro, que llegue a tiempo la nota, que lleguen los recursos para que de verdad el 4% vaya a la escuela, el aumento tanto para los maestros activos como jubilados y pensionados que devengan salarios de miseria. Agrega Gabín que el Ministerio de Educación no ha cumplido lo acordado en pasadas luchas, entre estas la humanización de la tanda extendida. Que el Ministerio ya publique la orden departamental que establece el no pago de licencias por enfermedad común y por gestación, asimismo que se instale el Tribunal de la Carrera Docente para que se aplique el debido proceso. Y además que la tanda extendida se llene de contenido porque está vacía de contenido y hay que humanizar la tanda extendida, donde los maestros y maestras no tienen ni un segundo para almorzar ni para desarrollar las tareas pedagógicas, de manera que talleristas y contenido para la tanda extendida. Por eso estamos aquí, la ADP ha expresado que tiene la voluntad por la familia y los estudiantes de iniciar el año, pero iniciarlo en lucha y nadie, si el Miner no cumple, nos sacará de las escuelas y de las calles. Tenemos un nuevo currículo, pero no tenemos libros, nuestros estudiantes están a mano pelada. Es de los celulares nuestros buscando información sobre los contenidos que vamos a trabajar. Nadie le pone el frente a eso. La marcha recorrió varias calles de San Francisco de Macorís exigiendo múltiples demandas por parte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. De manera que su presidente, Sisto Gavín, asegura que este gremio se mantendrá en las calles hasta que el Ministerio de Educación resuelva las principales problemáticas. Para NTN Report, yo Agni Paulino.